Bien, como lo prometimos el día de ayer, para venir con las cámaras aquí a la localidad de Roma y ver la problemática de sus pozos de agua, estamos ya en el lugar de los hechos, estamos aquí en los dos pozos que tiene la localidad de Roma. Uno administrado por la empresa Casa Grande, que es el cual estamos nosotros ahora subidos, y este pozo tiene dos tapas, con la cual a través de estas dos tapas se puede hacer el mantenimiento correspondiente. Estamos coordinando para ver a los responsables que nos indiquen cómo o nos ayuden un poco a la información correspondiente. Y lo que podemos decir es que antes de un pozo que se disponía a través de la cooperativa, se traía agua hasta este lugar a través de estas tuberías. Como ustedes pueden ver, realmente estas tuberías son de fierro, ¿no? Son de fierro y tienen pues el problema del óxido. Y por eso también hay que tener el cuidado correspondiente en el mantenimiento. Aquí está entonces, esta es una de las tuberías que se usaban antes para traer el agua. Y ahora se traen agua aquí a través de estas tuberías del otro pozo que se le ha asignado a través de la empresa Casa Grande para traer agua hasta este lugar. Esta es la tubería entonces que en estos momentos se está trayendo agua hacia este pozo de la cual se reparte gran parte de la población de Casa Grande, de Roma en este caso, ¿no? Del distrito de Casa Grande. Roma se alimenta por estos dos pozos de agua, ¿no? Estos dos pozos de agua que realmente tras la denuncia de nuestro amigo Azcoy hemos visto el tema de las impurezas y de los gusanos que están saliendo por las cañerías domiciliarias. Y aquí está, ¿no? Estas son de las tapas, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí mismo nada más en las tapas vemos esta humedad del agua que se puede llenar hasta el extremo de rebalsar el pozo. Y estas son las tapas que por el momento no las podemos mover porque pesan mucho. Tienen unas orejeras con las cuales ha de tener una palanca con la cual abrir. Y en estos momentos el pozo se está llenando. Nos manifestaban de que había varios días que no habían tenido agua. Sin embargo ya ahora se está llenando este pozo. Pero realmente se está llenando sin haberle hecho el mantenimiento. Realmente se ha hecho el mantenimiento adecuado este pozo para llenarlo de agua. Bueno, esa es una pregunta que todavía están sin respuestas. Y vamos a esperar al responsable que nos ha dicho que en 20 minutos está llegando para poder tener ese conocimiento exacto y mostrarles a todos ustedes la información. Aquí está en esta muestra que se tiene del tubo de ensayo donde nuestro amigo Azcoy pudo contener un poco de agua con todas estas impurezas y estos gusanos que realmente es una tentativa de salud pública en la localidad de Roma tras todo este problema del agua contaminada que está saliendo por las cañerías domiciliarias de la localidad de Roma. Estamos esperando entonces a la persona responsable de este pozo para que nos muestre el tema de la limpieza, si se ha hecho o no y cuál es la problemática que en estos momentos se está viviendo en la localidad de Roma. Bien, estamos en toda la distribución de tuberías aquí. Este es uno de los pozos que tenemos aquí en la localidad de Roma. Este pozo fue hecho por la empresa Roaya. Ahora lo maneja una comisión, ¿no? La administra una comisión del tema del agua. Nos comentan de que a través de este sistema de tuberías se llena este pozo que está aquí ya llenándose porque el día de mañana se reparte agua. Conocido este lugar como el pozo de Roaya, dicen que se da agua dejando un día, dejando un día por un espacio de 4 o 6 horas y se paga 10 soles mensuales. Este es uno de los pozos que tiene la localidad de Roma aquí y permite pues alimentar de agua a muchas familias de este centro poblado. Vamos a ver, ya llegó la persona indicada. Vamos a ver si nos permite ver en qué condiciones está este pozo de Roaya, conocido así, para poder determinar también la problemática en el otro pozo. Aquí entonces estamos ya en este lugar para poder llevar la información a todos ustedes, amigos de la localidad de Roma y de la provincia de Azcope y se vea pues la transparencia del manejo de la administración del agua en estos casos como asociaciones. Lo que estamos viendo es justamente el correr de esta tubería de donde se trae el agua, de un pozo subterráneo, se trae el agua hasta este lugar para que llegue, llene el pozo y tenga altura y pueda bajar. Aquí vemos nosotros una distribución que nos está llamando un poco la atención y acá vemos por decir que esta tubería que ustedes están viendo llena o llega hacia el otro sector del pozo para poderlo llenar y luego baja a través de estas tuberías para los dos sectores que a través de esta agrupación, de esta asociación se administra el agua y va hacia la comunidad. Estos son los dos tubos, los dos tubos que el agua baja por este lado y esta es la forma como se distribuye el agua aquí en la localidad de Roma. Como ustedes pueden apreciar, la matriz viene desde una parte en donde está un pozo para poder llenar este pozo en altura a través de esta bomba y luego bajar a través de esas dos líneas que lleva agua hacia la población de Roma, un sector. Sin embargo, acá vemos otra conexión, a través de esta especie de T que hay se ha hecho una conexión que por el momento está sellada, está cerrada, acá tiene su llave este es su llave, a través de esta llave se puede, si esta llave se abre, el agua va a pasar por esta tubería va a seguir este ritmo, se va por acá, como ustedes pueden ver, salta, pasa por debajo de los dos tubos que distribuyen hacia abajo, luego sigue todo este recorrido que ustedes están apreciando y llega y se proyecta hasta el otro pozo que es el pozo de la empresa Casagrande. Ustedes pueden apreciar, allá está el punto de llegada que está descubierto porque a través de esta conexión se pretende llenar el otro pozo que es de la empresa Casagrande. No sabemos, de repente puede haber un tema de convenio con esta asociación para que la empresa pueda facilitar el tema del mantenimiento del pozo también tanto como se hace el pozo de Roaya y aquí tener todo el cuidado necesario para el manejo del agua. Sin embargo, todavía el problema del tema de los derechos sindicales pone muy en claro el tema de que ellos, en este caso por convenio colectivo tienen derecho al agua y así está estipulado por lo tanto esto sería responsabilidad de la empresa Casagrande que permita hacer este mantenimiento tanto como se hace con el pozo que está un poco más alto, el pozo de Roaya. Esto es algo que está ahí simplemente para empatar y poderle brindar agua general a toda la población de Roma. Sin embargo, el tema todavía no está muy claro para la empresa Casagrande por el tema de los convenios colectivos. Esto es la realidad de la distribución de agua que estamos apreciando aquí en la localidad de Roma para que todos ustedes conozcan y puedan de alguna manera tener la idea de cómo se distribuye el agua aquí en la localidad de Roma. Bien, hemos subido por acá por esta escalera que está dentro de los cuartos de controles. Aquí está por esta escalera hemos subido y hemos llegado a esta parte en donde aquí está la compuerta, la tapa donde ya en el contenido de este pozo que ustedes pueden ver, ahí tienen sus respiradores por ahí se oxigena el agua que se guarda en este pozo y aquí está este este es el cloro que le echan Clorox blanqueador y desinfectante es el trabajo que tienen que hacerle aquí al pozo para que se pueda limpiar el agua dice eliminan el 99% de bacterias este es el contenido ahí dice un sol 30 que cuesta y con esto se trabaja la limpieza de este pozo de agua no podemos ver porque ya está completamente lleno este pozo para que el día de mañana se pueda dar agua a la población de Roma y ahí está con su seguro correspondiente para evitar que se contamine más el agua por este lado así que de alguna manera esta es la distribución de este pozo que a la fecha de manera externa nos han mostrado la administración misma y la seguridad y el mantenimiento que se le da a este pozo conocido como pozo de Roaya y que de alguna manera este es uno de los que provee de agua pues a la comunidad de Roma a una gran parte de la comunidad de Roma no podemos ver el otro pozo porque la persona no llega respecto de levantar esas tapas para poder apreciar la calidad y cómo está el problema del agua en este pozo que estamos nosotros aquí en la localidad de Roma inspeccionando para llevarles toda la información a todos ustedes a los demás y y ¡Gracias!